Bienvenidos de nuevo a la estantería 83, espacio dedicado a los juegos de mesa. Mi nombre es Eduardo González y en mi derecha, como siempre, Pierina Vicarge. Muy buenas. Bueno, pues hoy, como bien es inhabitual, vamos a hacer un resumen de las partidas o el juego que hemos jugado el mes anterior. Hemos jugado un poquito menos, solo 63 partidas con respecto a las 101 de agosto. Así que, bueno, empezamos. El primer juego que vamos a hablar, no lo tenemos aquí porque fue prestado, es Explorer of the Lost Valley, que es un juego pequeñito que también sorteamos en nuestro canal hace un tiempo. Es un juego para 2 a 4 jugadores, es un push your luck, vamos sacando cartas, con un grafismo un poco, bueno, pues algunos se parecerán muy bonitos y otros un poco feos. Iremos tirando dados para capturar dinosaurios y tendremos que, bueno, pues forzar nuestra suerte con los dados para capturar el dinosaurio y hacer un set collection de las diferentes especies. Si nos quedamos como único poseedor de una de las especies, pues esa especie nos puntuará el doble. Bueno, pues esto es de los Valley o Explorer of the Lost Valley, no recuerdo exactamente el nombre. Y vamos con el siguiente. Saca tú un juego por ahí. Pues el siguiente, yo creo que ya es el juegazo de 2017. Red Seven. Bueno, un juego que ya hemos hablado en el canal, así que tenéis que echar un vistazo. De 2 a 4 jugadores, 5-30 minutos, de 10 o más años y bueno, si no vas ganando, estás perdido. Sí, básicamente, bueno, tendremos una pequeña gestión de manos, una regla central que tendremos que ir cambiando para el final de nuestro turno, ser los ganadores o si no estaremos eliminados, como suena, eliminados. Bueno, todo hay que decir que nos ha ido funcionando bien el juego, la última vez sí que fue un poco atragantado, que la gente no se ha enterado muy bien, así que me ha dejado una sensación un poco rara, pero bueno, Red Seven, como siempre, a mí, la verdad es que muy recomendado este juego. Esos pequeños los vamos tumbando, saco el otro por aquí, también pequeños. Chiquitos. Pare y... Bueno, pues este juego es de Fractal Games, lo publicó Zetaman y en español viene por Fractal Games, que me parece que son chilenos. Sí, chilenos. Dos a seis jugadores, cuarenta y cinco minutos y ocho más años. Bueno, pues aquí veis que es un juego precioso, una caja deluxe, está ambientado, pues ya estáis viendo aquí el gato Chesai, así que... Ahí dicen el pez de las maravillas. Y una especie de carnaval, ¿no? Sí. Tendremos, pondremos la caja un mazo adelante, sacaremos cinco o seis cartas, cinco cartas, seis cartas en el festival y cinco a cada jugador. Iremos poniendo cartas e iremos viendo si nos vamos llevando o no. Bueno, las ilustraciones, simples, pero a mí me han gustado. Tienen cartas numeradas, son de cero a nueve. Lo que tenemos que intentar es conseguir cuantos menos puntos posibles, mejor. Pondremos una carta y seguiré evaluando más o menos el valor de la carta y nos llevaríamos más cartas o menos. Bueno, y al final, como este es un mundo loco, pues el que menos cartas tenga es el que gana. Me ha gustado mucho, veréis, porque con poquito hace muy valioso las cartas, ¿no? O sea, tienes que manejar muy bien tu mano y un cero te puede parecer un zarrio en un momento dado y luego ser una joya, al igual que un diez o un número más alto, ¿no? Sí, sí, sí. Un número de ese mismo rango. Hay que estar muy atento con eso. Sí, paréis, tengo aquí mi agenda, así que, ojo, cuidado. Bueno, lo tendremos, bueno, no está apuntado, no está grabado todavía, pero lo tendremos yo creo que para la semana, el 13, el 17 de noviembre. Así que, bueno, en poquito tenemos la reseña de paréis, que la verdad es que nos ha gustado mucho y lo hemos jugado bastante. Sí. Vamos al siguiente. Seguimos con, bueno, aquí, Quinto Mino, Quinto Mino. Es piel de llaves. De uno catalán, I love you. Que, bueno, un juego, un juegazo, a mí me ha parecido un juegazo, a mí me ha parecido muy chulo. Un juego de dos a cuatro jugadores, de ocho más años y con una duración más o menos de quince minutos. Bueno, como su nombre le indica, es un dominó, lo tienes que intentar, parecido, intentar hacer un reino lo más perfecto posible, te dará más puntos, te dará mejores cosas. Y nada, lo hemos jugado muchas veces. Sí, quizás este me ha dejado un poco menos, aunque creo que también han sido unas siete u ocho partidas. Ganador de piel de llaves, lo habéis visto aquí en el especial de piel de llaves, caja multidioma a Blue Orange y el juego, siguiendo varias líneas de unos catálogos, tiene el turno variable, colocación de losetas. La verdad es que, muy ligero, pero tiene su punto, tiene su punto, que le puedes dar a la cabeza, tiene su punto y a mí me gustó mucho, ya lo dije, y bueno, sin lugar de dudas es un filetillo que he intercalado. Un juego introductorio, muy bueno. Sí, además es muy amable visualmente. Saco otro por aquí. Caja especial. Onitama. Bueno, pues Onitama es un juego de Arkane Wonders y si veo por aquí, aquí está. Dos jugadores exclusivos, cuatro más años y quince minutos. Vale, en Onitama, aparte de unos componentes preciosos, vamos a tener cuatro movimientos y con esos movimientos tenemos una especie de tablero cuadriculado y lo que tendremos que hacer es con nuestro maestro, tendremos un maestro y cuatro aprendices, con nuestro maestro llegar al templo del contrario o capturar al maestro contrario. ¿Cómo se captura? Bueno, pues como todos los juegos tipo tal, es como si te digo que el ajedrez te comes un peón o lo que sea. Pues aquí es igual, capturar es comerse quien sea. Vale, pues esto es Onitama que también lo tenemos programado para no tanto, tenemos para este mismo mes, para octubre, la última semana, el 25 lo tendremos en el canal con la reseña y todo lo que nos ha gustado también y bueno, la caja es así un poco rarita, pero los componentes bastante bonitos y la temática, aunque no afecta mucho un juego abstracto, también te hace un poco de gracia. El movimiento eso sí es circular, ya lo veréis en la reseña y es una cosa que me ha gustado, me ha gustado mucho. Seguimos, aquí otro juego muy chulo, Patchwork, bueno, un juego para dos jugadores de señor maldito games, la madre maldito games y nada, como veis aquí, como todo patchwork, tienes que crear tu cuadrícula llena de botones y tu colcha, tienes que irlo cosiendo, creando algo, y el que tenga la mayor cantidad de puntos al final de la partida es el ganador. Bueno, el que tenga más o el que tenga menos negativo, porque hay veces que puede quedar negativo si eres muy principiante. Bueno, pues Patchwork, ya tiene un año, de V Rosenberg, para dos jugadores, muy muy chulo, han salido ahora variables de un poquito más de jugadores, de cuatro, pero yo creo que este Patchwork... Con doce, yo no sé si las de las variables y eso será, pero vamos, nosotros... Este para dos está bien. Bueno, seguimos con el siguiente juego, Kanagawa, Bruno Katada, dos a cuatro jugadores, diez o más años, 45 minutos, Kanagawa, lo tenemos también preparado, lo tendremos, según mi agenda, también para noviembre, tercera semana, la semana del veinte casi, seguro, no está apuntado, pero ya tenemos los huevos seleccionados, así que ahí va a entrar. Bueno, Kanagawa, somos unos estudiantes y lo que nos van a proponer es que estemos, no os a la escuela de pintura. Tendremos un draft de cartas, que son las que vamos a poner en nuestra escuela. Tendremos un sex collection, porque tendremos que ir coleccionando, depende de la estación que nosotros queramos, que nos marque quizás el inicio que más tengamos, pues iremos a esa estación porque nos va a dar más puntos. Y tenemos los colocaciones de trabajadores, que aquí son pinceles, que hacen de trabajadores, para ir pintando el lienzo. Un juego muy bonito, un juego muy relajado y que entra en la línea de esos juegos de vivir, en plan relajado. En plan zen, como puede ser Janssen, como puede ser Tokaido, este mismo Kanagawa. Una línea de juegos que, bueno, pues merece la pena tener en cuenta. Merece la pena y es traicioso. Además, aquí me parece que es Charles Chevalier, el ilustrador, no, Jace Musk, unas ilustraciones muy bonitas también. Juegos bonitos estamos llegando. Otro juego por ahí. Seguimos aquí. A ver, Mintworks, esta pequeña lata con grandes cosas guays, es un juego, pues, a ver, de Justin Blazc, ¿vale? Se dedica, esto es un juego para unos 4 jugadores, de 10 a 20 minutos y de 13 a más años de edad. Y, bueno, esto lo hemos hablado ya en la reseña. Lo hemos hablado ya, si es una colocación de trabajadores, tendremos varias losetas, iremos activando esas cartas con las mentas que vayamos poniendo y iremos recolectando más ventas, o si somos un poco paquetes, no, y nos darán una en el turno, pero bueno. Un juego también sorprendente, que ya os hemos dicho que lo compramos por la edición y la curiosidad que era un juego de este tamaño de estas latas, pero al final es un juego bastante bueno. Un juego bueno, sin ser un juego que hace un buen juego de colocación de trabajadores, es un orden puro y duro. Y todo en una sola lata. Todo en una lata, super portable. Otro juego por aquí. Venga, lo habíamos hablado antes de Jansé, pues Jansé, bueno, aquí lo tenemos, 8 jugadores, sí, 8 más años, 30 a 45 minutos y de 2 a 4, colocación de losetas, como veis el festival de, bueno, el mismo Río Jansé, el festival de los farolillos. La historia es muy bonita, que tendremos que crear el festival de los farolillos, pero aquí lo que se trata es de una colocación de losetas, set collection de farolillos y compra de recompensas. Es un juego introductorio, sobre todo, más complejo que Kanagawa, no mucho más, un familiar introductorio. Seguimos en la línea de juegos bonitos, porque, bueno, pues al ser introductorio no te vas a enfrentar a algo, quizá, bueno, pues si tenemos para ir alguno post apocalíptico, no sería más apropiado. A mí me ha gustado Jansé, de Christopher Chan, y, bueno, lo veremos en el canal, ese sí lo tenemos apuntado. Jansé lo tenemos por la semana del 6 al 10 de noviembre. Lo tendremos esa semana, ya está todo programado, todo grabado, y lo podréis ver con más detalle. Súper vistoso, colocación de losetas, si os gustan este tipo de colocación de losetas, también debería estar sacando como una especie de línea de colocación de losetas, Tienen también cacao por ahí, bueno, carcasón, pero ya tiene bastante solera, pero sí, sí. Es un juego muy debiliano, como dirían ellos. Vamos al siguiente, que son aspecto eterno. Bueno, seguimos aquí con Strike. Bueno. No podría faltar. No podría faltar. Son tirados de pura cepa, perfecto, un cuencazo. Así que, de Editorial Graves Burger, 15 minutos, de 8 a 99 años, y de 2 a 5 jugadores. Quizás lo de 8 o menos, quizás porque se comen los dados, no lo sé. No se sabe. Bueno, es un juego que es básicamente un push your luck. En tu turno tendremos el cuenco en el centro y habrá un dado o varios. Tendremos que tirarlo. Si coincide con alguno de los números que hay, te lo llevas y no puedes tirar más. Y si no, a tu elección puedes seguir tirando o plantarte. Si te quedas sin dado, eliminado. Hemos hablado ya de él. Siguiente juego. Vamos, salga esto otro por ahí. Por aquí. Deep Sea Adventure. No podía faltar. Deep Sea Adventure. Pues yo creo que hemos hablado ya de él previamente. Bueno, un juego de 2 a 6 jugadores, de 8 más años y con una duración aproximada de 30 minutos. Más o menos. Pues un juego precioso de Oinkames. Y yo creo que ya hemos hablado de él. Somos submarinistas y tenemos que ir a lo más profundo del océano. E intentar tener la mayor cantidad de tesoros. Pero eso es muy difícil. Porque tenemos que aguantar con el oxígeno suficiente para llegar hasta el submarino. Sí, bueno. Las mecánicas son bastante sencillas. Tiraremos dados y avanzaremos lo que nos marque los dados. El resultado máximo son 6 porque son dados de 6 caras, pero marcados hasta el 3. Y bueno, pues cada tesoro, cada ruina que cojamos, nos restará uno al movimiento. Así que nos costará más volver. Una vez que cojamos ruina, empezamos a dar cuenta de oxígeno. Tenemos 25, si no recuerdo mal, de oxígeno. Y si no llegamos al submarino, antes de que se acabe el oxígeno, abrimos palmao. Y de los que lleguen al submarino, le darán la vuelta esas ruinas y serán sus puntuaciones. Bajaremos 3 veces y bueno, pues el que más puntos tenga será el ganador. Un juego también muy portable y muy... Muy... ¿Cómo se dice? Mmm... Bueno. Otra cosa que iba a decir. No sé cómo era la palabra. Otra cosa que iba a decir. Se nos ha desgastado una de las fichas y es una cosa que me ha molestado bastante porque yo pensaba que este tenía un acabado bastante bueno, pero se ha desgastado alguna de ellas y no me ha molado bastante. Venga, otro juego más. Bueno, por aquí... Ahora vamos a seguir. ¡Uy! Ahora aquí tenemos otro hermoso juego. Beautiful Game. ¡Tac! ¡Tac! Que hemos hablado hace nada de él. Hemos hablado hace poco. Un juego para dos jugadores de 10 a 30 minutos aproximadamente. Y bueno, de 12 a más años de edad. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Es un juego muy bonito. Es muy sencillo. Fácil de aprender. Para dos jugadores. En plan... Para aprovechar el rato. Mira, vamos a jugar un ratito. Y... Estratégico. Total. Sí. Tiene piezas de madera. El objetivo es crear un camino desde un lado hasta el opuesto. Ya sea de derecha, izquierda, derecha, o arriba, abajo, o arriba. Si lo conseguimos, habremos ganado. En teoría parece todo súper sencillo, pero... Podemos poner las piezas como tumbadas, como muros... Y luego tenemos las piezas especiales. Que, bueno... Darán bastantes juegos y son bastantes. Podrán ser. Solo tendremos una o ninguna. Tak. Un juego que a mí me ha gustado. No esperaba nada de él. Simplemente nos lo compramos por las novelas de Patrick Rufus. Pero ha resultado ser un juego interesante. ¿Qué más tienes por ahí? Por aquí tengo... Bueno... Este es más grande. Aquí tenemos a... Rino Hero. Novedad. Super Battle. Super Battle. Bueno, aquí nos dice... De 2 a 4 jugadores. De 5,99. Y la duración... 15 minutitos. De 15 minutos. Bueno... La primera impresión de Super Rino, Super Battle... No. Rino Hero. Super Battle. Es que no podría superar a Super Rino que tenemos por ahí atrás. Pero a mí me ha gustado más. A mí me ha gustado más. Sobre un jugador que otros jugadores. Un puntito ahí... Tal. Pero nos dicen que si cogemos las otras fichas de Super Rino ya podríamos ser 5. Y bueno, siempre te puedes comprar 2 en plan bestia. No creo que va a faltar. Muy entretenido. Tiene paredes cortas, largas. 3 baldosas de inicio. Los monos aranes son un puntazo. Y tienes que tirar dados para ir escalando o bajando plantas y pegarte con superhéroes. Sí, sí, sí. Muy curioso. La verdad es que me ha gustado más que Rino Hero. Hace un poquito más. No es tan simple. Aunque el otro con las habilidades de las cartas, aquí en los suelos no tenemos ninguna habilidad. No, pero te rigues un montón y yo digo, cuando juegas con el tope, que son 5 jugadores, la experiencia es única. Sí, nosotros a 5 y ya al final quedaba un único suelo y al coger el suelo justo era el que tenía la medalla, así que fue la medalla que sí que fue el que perdió, pero muy divertido. Bueno, saco otro por aquí. Maldito Game, 10 o más años, 60 o 90 minutos, 2 a 4 jugadores. Lo acabáis de ver la semana anterior. Así que lo tenéis fresquito, fresquito. Un juego de exploración, un juego de colocación y un juego de mayorías. La doble K, Kaiseline y Kramer, edición remozada por Super Meeple y Maldito Games, que a mí me ha encantado esta edición. Recomiendo y además el juego, la verdad es que parece mentira, lo decimos en la reseña, que hayan pasado tantos años desde su publicación y aguante también el tirón. Bastante actual. Bueno, recomiendo que veáis la reseña, nos hablamos más de este porque estaba fresquito la semana anterior y pasamos al siguiente. ¿Tienes alguno más por ahí? Ya no tengo más. Ya tengo más. Me quedan al entonces nada más que dos, ¿no? Sí. Bueno. Dyforge. Ya os hemos hablado de él, pero a ver si vemos aquí los iconitos o no. Sí, aquí está. 10 o más años, 2 a 4 jugadores, 45 minutos, 2. Esta reseña la podéis ver el viernes. Viene en español, catalán y portugués. Creación de dados. Eso está muy bien. Muy currado. Sí, ya os dije anteriormente que me gustó mucho, pero se queda un poco corto. Lo que tendremos que hacer es ir forjando nuestras caras de los dados y consiguiendo más recursos y al final de una serie de rondas, depende del número que seamos, pues tendremos más o menos puntos. También con las cartas nos ayudan mucho, que son hazañas heroicas, pues iremos haciendo cosas sobre la fase de refuerzos, relanzando básicamente casi siempre más los dados o que nos dan algún recurso más. Muy curioso. Y la verdad es que la mayoría de la gente coincide en que se ha quedado muy corto y que quizás sea la mecánica que abra las puertas a algo más. Algo más. Alguna expansión, otro juego. Sí, no se sabe. Estamos deseando ver ese algo más, a ver qué es. Es muy bueno. Es algo inesperado y una creación de dados. Eso no lo había oído así en mi vida. Tenemos Dice Building, ¿no? Y ahora tenemos... No, tenemos Dice Building y ahora tenemos Dice Building. Bueno, yo me escondo aquí atrás. Ya en mi torre. Último juego, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos aquí... 51st State. Bueno, bueno, bueno. Un juego que me ha gustado un montón. Es un juego de 1 a 4, aunque no estoy viendo. Sí, 1 a 4. Aquí está. Catorce más años, 1 a 4 jugadores, 60-90 minutos. Bueno, 51st States. A mí me ha encantado este juego. Tenemos que crear nuestro estado. Tendremos una planilla, depende de qué raza seamos. Unos componentes fabulosos. Y con las cartitas iremos creando nuestro estado. Tenemos tres localizaciones donde poner. Iremos consiguiendo recursos, nos iremos desarrollando. Y el primero que lleva 25 puntos desencadenado al final de partida. Eso es todo muy bonito. Todo está así. Interacción con los demás oponentes. Pues bueno, podemos asaltarles. No recuerdo nunca cómo es la habilidad esa. Sí, asaltar. Asaltar localizaciones suyas o asaltar las nuestras a nuestras manos. Aunque bueno, a la larga te vas dando cuenta que no conviene mucho. Y recibimos botines, de hecho, de asaltar a uno mismo o a contrincante. Y bueno, un pequeño draft de cartas al principio. Y sobre todo el desarrollo. Me gusta mucho. Y si conocéis Colonos del Imperio, esto debe de sonar. Porque Colonos del Imperio fue de una primera... Una re-implementación de una primera edición que sacó de este juego. Que no estaba muy pulida. Y ahora han sacado este 51 State que pule aún más el de Colonos del Imperio. Además este es el set completo, que tiene dos expansiones. Bueno, sí, este es el set completo que tiene dos expansiones. Que en teoría pone aquí set completo. Lo pone aquí set completo. Set completo. Y por qué en Essen sacáis otra expansión si pone set completo. Se supone que es completo. En fin, no lo sé. Este lo tenemos programado y lo tenemos programado para allá mismo. Para el 16 al 20 de este mismo mes de octubre. Así que la semana que viene, ¿lo veis? Está puesto. A mí me ha gustado mucho. Ilustraciones me han gustado un montón. Y el juego en sí me ha gustado un montón. Aparte los componentes te meten en el juego. Sí. Te hacen que te metas en el juego. Y... Quizás la única peguita que sea que una vez que tú pasas, que te blindas. Si estás jugando solo simplemente a dos, el otro se queda con cara de idiota. Y dice, bueno, ahora quedamos yo aquí con mis recursos. Que no puedo asaltar nada, ni localizaciones abiertas, ni nada. Esta ficha no vale para nada. Un juego muy recomendado. Muy, muy recomendado. Ya lo veréis. Y... Bueno. Yo creo que hemos hablado de todos los juegos que teníamos este mes, ¿no? Sí. No tenemos nada debajo. Nada más. Bastante surtidos. Juegos nuevos. Que veréis en nada. Algunos tardarán un poquito más, como el Jansai y tal. Pero tenemos la agenda completa. Estamos trabajando con un mes cubierto. Así que... Es lo que hay. Las novedades tardan un mes, un mes y pico en aparecer. ¿Cuál es lo que más te ha gustado de todos los que tenemos aquí? Todos. Fíjate que no te voy a decir que en Testro 2, Super Rhinos y 51 State. Ha sido una muy buena sensación. Y además yo creo que Rhinos Hero me ha llenado mucho. Porque la vez que lo jugué, jugué con 5 personas y fue maravilloso. No paré de reírme. Fue, vamos, impresionante. Como juego familiar, genial. Este mes, Rhinos Hero. Bueno, yo voy a llevar la contraria y me llevaré con el Jansai porque la verdad es que tengo un montonazo de ganas de volver a repetir. Si no lo hemos dicho ya, tiene cuatro trablillas de facciones, mancolín y femenino y cada una son diferentes. Y mola. Así que hace cada una un tipo de cosas. Bueno, las cosas son las mismas pero le dan un tipo de recurso. Sí. Muchas ganas de volver a jugar a hacer un Jansai. Bueno, pues nada más. Hasta aquí las partidas del mes de septiembre. En los comentarios dejadnos que habéis jugado a vosotros. Porque ya que estamos nosotros diciendo que hemos jugado. No queremos saber. Efectivamente. Que habéis jugado a vosotros. Que juegos ha molado un montón de aquí. Que queréis probar. Que estéis deseando ver. Que no os gusta. No os soportáis. Porque hay de todo. Hay gente que lo diga. No me gusta el Typebox. O el Tikal. O no me gusta el Typebox. O tirad dados con Spike. Sí. Ha ido todo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de las partidas de septiembre. Nada más que deciros. Simplemente que tengáis unas buenas partidas. Hasta luego.